Bajé por mis hojas, de los espectáculos. ¿Cómo estás, Amaranta? Muy bien, ¿cómo me le va? Ay, cariño tesoro. Permíteme. ¡Ay, no! ¡Oye! ¡Varele, perro al chiburro! Es que ya, oye, tantos días sin verte. ¿Cómo puede ser? Tantos días sin verte. Oye, la campañada es lo que me da más risa. Oye, mi querida Amaranta, ve cómo te recibimos, con qué gusto. Lo bueno es que yo solito me río de mis tonterías, es lo que me da más gusto. ¿Cómo has estado, Amaranta? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? ¿La novela bien? Bien, todo muy bien. Ya empezaron a salir los promocionales el 23 de octubre. ¿Cuánto? 23 de octubre. A las 7.30, creo, ¿no? 7.30 después de Enamorándonos. Ah, súper bien, ¿no? Pues va a estar muy bien. Muy buen carry. Muy bueno. Oye, pues madre me saludas. ¿Cómo están todos en tu casa? ¿Bien? Bien, ¿cómo ves tú? Fíjate que hoy no me cayó muy bien mi jugo, ¿verdad? No, sí, está excelente. Estoy sintiendo disculpa. Hoy me trajo jugo Amaranta muy rico. Para que no extrañes el de Betina. Para que no extrañes el de Betina. Asuntemos, pues, fíjense que les estuve diciendo yo todos estos días, todos estos días, todos estos los bumpers que hago, que una importante cantante iba a donar una fuerte cantidad para los damnificados. Pero hasta me da risa. La cantante es Lorena Herrera. Dice que de todas las regalías de sus discos va a donar. ¿Verdad de millones? Oye, no, a ver, no, espérame, espérame tantita. A ver. Lorena es una artista icónica en un cierto sector de la gente que la sigue. De la comunidad. De la comunidad gay, bueno, ha sido reina, la ama, la adoran, la imitan. Sí. Yo creo que ellos sí contribuyen a comprar. Y al final del día, lo que compren y lo que donen siempre será mejor que quien no hace nada. Totalmente, totalmente, lo que sea es importante, pero mejor que yo creo que va a dar más si lo saca de su cartel, Lorena Herrera, que de lo que va a vender. Mira, lo está haciendo, lo está sacando y eso es lo que cuenta. Sí, eso es importante. Pero déjenme decirles algo, que le pasa lo mismo que Belinda a esta mujer. Como la ven toda voluptuosa, así, mira, muy, muy apetecible, ¿no? Ven nada más eso, Dios mío, así como ventosa y me pegaría. Ve esos labios, y ve la boca, Dios mío. Es muy guapa. Así como las ven, luego uno piensa que dice, no, esta no va a donar, ¿no? No es la primera vez, ella es muy filantrópica. Sí, lo es. Porque ella ha ayudado a fundaciones con personas que tienen VIH. Entonces, no es la primera vez que lo hace. Por desgracia, pues no se le venden discos, ¿no? Pero, pues, digo, la intención la hace, ¿no? No, yo creo que todo suma, todo suma, hijo de la chistorra. Bueno, esperemos. Lo que es una realidad es que todo el medio artístico, que es el que yo conozco, se ha movido y de todos lados sale ayuda, que eso es lo importante. Y aunque sea poquito lo que cada quien pueda dar, todo va sumando, va sumando, va sumando. A mí eso me da mucho gusto. A mí también. Oye, fíjate que la que también está metida en problemas con respecto también a todo esto de lo del temblor, es mi queridísima Laura Zapata, que ya ves que ella casi no se mete en problemas y es cero problemática. Porque resulta ser que ella ha estado apoyando. Después de que pasaron estos sucesos tan lamentables, ha estado ella yendo a centros de acopio, recorriendo calles, y se fue a Morelos y mandó un camioncito de ayuda a Morelos. Pero resulta ser que es el cuidado que debe tener uno en las redes sociales. Entonces, resulta ser que Laura Zapata puso que no había apoyo del gobierno, pero no del gobierno de Morelos. Y no supo, yo creo, poner exactamente las palabras adecuadas. Entonces, la primera dama de Morelos, la esposa del gobernador Graco Ramírez, se enojó y le habló por teléfono. Le dijo, oye, me echaste a andar a no sé cuánto pelado y me están agrediendo en redes sociales y al lugar donde llego me empiezan a mí a agredir. Cuando tú no tuviste la precaución de escribir una cosa correcta y ni siquiera estás informada de que sí estamos dando la ayuda. Entonces, Laura Zapata se enojó y ahora está diciendo que hasta la están amenazando de muerte. Hazme todo el favor también, señora Mitotera, que está haciendo todo este relajo. Hay que tener mucho cuidado de lo que se pone en redes. Eso, yo creo que es eso. Yo creo que alguien me decía hace un par de días que todo esto, independientemente de la tragedia, todo generaba conocimiento y aprendizaje. Y yo creo que para todos, desde nuestra trinchera, tiene un aprendizaje. Cómo nos debemos manejar, qué debemos hacer, cómo no, cómo la red social, cómo ayuda. Son muchísimas las cosas que hay que aprender. Porque no sabemos usar las redes sociales en momentos de crisis. No, no. Ya nos dimos cuenta que no. Y el ejemplo más claro es que yo no sé cómo le hacíamos en 1985. Así es. ¿Qué hicimos? Así es. Cómo nos comunicamos y cómo difundimos la ayuda y cómo nos organizamos. No lo sé, no lo recuerdo porque yo era muy chica. Ya estaba. Pero estaba muy chiquita. Yo todavía estaba en los sesos de mi padre. Yo estaba en secundaria. Entonces, la verdad es que ahora la ayuda fue tan rápida y tan todo, pero sí creo que nos hace mucho todavía falta la cultura de saber manejar. Oye, y rapidísimo les cuento, para que no estén con el pendiente, que Maribel Guardia está nominada a los Latin Grammys. Me da un gusto que no tienes idea. ¿Por qué? No sé. ¿Te nominan por carrera? ¿Por trayectoria? No, 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 por cantante, por un nuevo disco que sacó. Entonces, está nominada a los Latin Grammys. Pues qué padre. Pues sí, ¿no? Me encanta. Ojalá y gane. No sé cómo, por qué, cuáles son los parámetros para eso, pero bueno, pues esperemos que le vaya bien. Me da mucho gusto. Yo quiero tanto a Maribel. Maribel es un amor, pero la verdad, con paz está nominada a los Latin Grammys. Al rato la van a nominar a los premios Ariel por el plomero caliente. Bueno, más adelante, información de los espectáculos nacional e internacional y, bueno, muchas cosas más amanecadas. Aníbal, ¿qué nos tienes, querido Jesús?